El gobierno dominicano ha dado un plazo de tres días para que los haitianos detengan la construcción del canal para el desvío del río Masacre o de lo contrario cerrarán la frontera de manera definitiva, mientras en la zona fronteriza de Dajabón continúa cerrada, como lo ha estado desde el pasado miércoles. Tras reunirse de manera extraordinaria este lunes con el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Luis Abinader además ordenó detener la emisión de visado a ciudadanos haitianos. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Dos, mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. El vocero de la presidencia dijo que entre las medidas tomadas por el gobierno está también la reactivación de la toma de aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía. Como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Cuatro, iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. En los últimos días la zona fronteriza en Dajabón se ha mantenido tensa a raíz del despío del río Masacre lo que ha obligado a las autoridades dominicanas a tomar medidas. El gobierno también solicitará una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva y advierte que será firme en la defensa de la soberanía nacional. De mi parte es toda la información. Retorno con ustedes.